amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo y estoy grabando sin haber callado a nadie amigos porque quiero que vean quiero que escuchen cómo funcionan estos micrófonos inalámbricos marcas chinas que compré en mercado libre micrófono lavayer para android y ellos dos en uno dos piezas tiene un tienen un adaptador este es su receptor se conecta tipo c tiene sus dos micrófonos y el adaptador para conectarlo a iphone y está no sé si escuchen las niñas apliables bueno ya no saben escuchar en un momento que conecte este micrófono y ahí está miren lo traigo instalado el micrófono ahí está encendido detecta el receptor que trae el celular vamos acá donde está el griterío para que vean miren por ejemplo aquí estoy grabando a jiromi que está en su computadora está grite y grite por ejemplo ellas están hablando y no se escuchan en este vídeo nada más se le ven los labios como que hablamos y hablen griten aquí griten griten más fuerte el monstruo ya ya los moleste mucho amigos qué tal no sé cómo lo vieron bueno como les comento trae otra pieza solamente van a aprenderlo conecta primero el receptor lo prenden y listo la otra persona si están haciendo una entrevista puede estar hablando y sólo se va a escuchar su voz se apaga presionando el botón un botoncito que tiene aquí ahí está y listo tiene no les recomiendo no estarlo agarrando porque si detecta los los movimientos de los dedos y se escucha bien feo así como lo traigo creo que está bien me están escuchando estoy hablando ahí está ya en modo angular gran angular estoy grabando desde el xiaomi redmi note 11 que compré hace como un año no sé qué tal se escuche espero me estén escuchando excelente vamos a ver la cajita a ver qué más trae amigos esta es la prueba de distancia y me voy a alejar de el celular que está grabando en este momento y vamos a ver qué tanto tanta distancia nos puede detectar el sonido aquí estoy como a unos tres metros del celular aquí estoy como a 10 metros con como con dos paredes o tres de por medio y pues no me puedo alejar tanto porque la casa no está tan grande pero espero espero me estén escuchando muy bien llevamos de regreso hace frío en monterrey hace frío mucho frío y pues como vieron amigos tengo aquí unos cotorritos en la casa en la casa este pues ya estoy grabando normal con el micrófono del celular espero les haya gustado este vídeo aquí les voy a dejar el link del micrófono de los micrófonos acabo de pedir ya que aquí en el local se nos están vendiendo acabo de pedir tres piezas y las estaba probando para quedarme con unas cualquier duda aquí me pueden preguntar amigos muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima hasta luego